Vamos a ver cómo es el proceso de descripción de los cursos libres para todos los interesados. Vamos a ir a la página de la Universidad de la Sabana www.unisabana.edu.co Luego van al menú Bienestar Universitario y van a dar clic en Cursos Libres. Si desean conocer la oferta que se tiene para este semestre, pueden dar clic aquí donde dice Ver portafolio de cursos libres. Y aquí les aparecerá la información completa de cuándo es cada curso, cuándo inician, cuándo terminan, la intensidad horaria, dónde pueden realizar el pago, el plazo máximo de pago y a quién está dirigido. Encuentran toda la oferta con los horarios. Los horarios que se ofrecen son únicamente los que aparecen aquí en este portafolio. Si no les sirven, pues deben intentar otra próxima oportunidad, pero no hay posibilidad de abrir un horario diferente a los aquí planteados. Asimismo, es importante que lean todos los detalles de los requisitos y demás para cada uno de los cursos. Igualmente, el instructivo de inscripción está aquí detallado y lo mismo las tarifas de cada uno de los cursos, cuánto valen y dependiendo si tiene la persona algún tipo de vínculo con la universidad. Este es el detalle, el porcentaje que se les subsidia y en cuánto les quedaría el curso, tanto para cursos deportivos como cursos culturales. Bien, eso es solamente la información de todos los cursos. Ahora vamos a ver cómo se pueden inscribir. Van a dar clic en donde dice da clic aquí. Aquí vamos a ingresar con usuario y contraseña. Si la persona no tiene usuario porque es una persona que por primera vez va a tomar un curso en la universidad, debe dar clic en el botón registrarse, llenar los datos que le solicitan y con eso ya queda creado. ¿Qué va a pasar? Que a su correo electrónico registrado le va a llegar un correo que dice su usuario es este y su contraseña es esta. Por favor, tenerlos muy presentes porque es la única manera de hacer inscripciones en los cursos de la Universidad de La Sabana y siempre se los van a solicitar y solamente ustedes como usuarios conocen su usuario y contraseña. Nosotros no lo conocemos. Ya si se les llega a olvidar, tocará hacer un proceso un poquito más largo solicitando ayuda al centro de sistemas. Entonces, en caso de que ya tengan usuario y contraseña porque son personas que ya han tomado cursos en la universidad o son de la parte de la comunidad universitaria, van a poner sus credenciales para poder ingresar. Bien, aquí ya van a aparecer los datos de contacto, en este caso pues no voy a cambiar nada, pongo seguir sin guardar, solo en caso de que uno vaya a guardar algo pues pone guardar, en caso de cambiar algo. Bien, voy a buscar el curso que me interesa. Aquí me van a aparecer todos los cursos de la Universidad de La Sabana, no solamente la oferta de bienestar, sino inclusive los diplomados y demás, pero como queremos centrarnos en algo, ya miramos el folleto antiguamente y vimos que me interesaba el curso, no sé, de lo que sea, de fotografía. Entonces puedo poner aquí el nombre del curso. Digamos que si es un curso de fotografía, pongo una palabra clave como fotografía, pues ya que hay varios cursos de estos. Y bueno, entonces vamos a empezar a buscar cualquier, o sea, no es que el nivel de manejo de luz, el nivel avanzado, bueno, el que quieran. En caso de ser una persona nueva en fotografía, siempre tienen que empezar por el curso básico. Entonces va a buscar el curso básico, técnica de fotografía y fotografía digital nivel básico. Este es el nombre del curso. Dice de cuándo a cuándo va. Inicia en la semana, en la semana, no el día, en la semana del 11 de febrero, y entonces está terminando en la semana del 11 de mayo. Listo, el valor del curso total es de 257.950. Aquí, pues en esta parte del horario, se van a fijar únicamente en el día. Esta fecha sale por defecto porque la trae acá, pero vamos a tener en cuenta el día, que es la clase los sábados, de 8 a 10 de la mañana. Esto del lugar no aparece visible aquí porque dependiendo la gente que se inscriba, nosotros confirmamos luego a sus correos electrónicos el lugar donde va a ser la clase. Obviamente en la Universidad de la Sabana, pero en el salón exacto se los mandamos por correo. Y la intensidad total del curso es de 24 horas, ¿vale? Si es una persona a la que le aplica un descuento, porque por ejemplo, ese estudiante de la universidad va a ir hasta cuadro azul y va a seleccionar su vínculo. En caso de ser estudiante de pregrado o de posgrado, pues escogen el vínculo, ser empleado, familiar, etc. Dependiendo del vínculo que ustedes tengan, van a seleccionar ahí y luego van a dar clic en el botón inscribirse. Con esto ya quedan inscritos, es decir, que nadie les va a quitar el cupo a no ser que ustedes decidan retirarse. Ya luego, posteriormente se hará el proceso de cobro, es decir, que ustedes al poner a inscribirse ya quedan inscritos y pueden igual, de la misma manera, descargar el recibo de pago para pagarlo personalmente, sea en la universidad o en Banco Colombia o Banco Bogotá, pero también pueden pagar por PSE, con débito automático, con transacción desde la cuenta de ahorros o también con tarjeta de crédito. Hay varias opciones para que ustedes puedan hacer el pago. Sin embargo, es importante que esperen, o sea, que hagan su inscripción y esperen a esta semana donde nosotros vamos a sacar el listado de inscritos y vamos a ver si tuvimos el punto de equilibrio en cada uno de los cursos, porque el mínimo requerido para abrir un curso es de ocho personas. Si no se tienen las ocho personas en el curso, el curso no se abre y si ustedes ya han pagado previamente, pues va a ser más complicado porque habrá que hacer un proceso de devolución. Entonces lo ideal es que se inscriban, esperen la confirmación de apertura del curso que va a ser esta semana y con eso ya hacen el pago por cualquiera de los medios. Es importante a la primera clase llevar el comprobante de pago. Si hicieron el pago a través de una plataforma electrónica, toman el pantallazo del correo que les llega o de la transacción realizada y por favor nos envían un correo para que podamos estar seguros de que ustedes hicieron el pago y podamos tener como un soporte ante algunas eventualidades que de pronto puedan surgir con procesos financieros en la universidad porque de pronto no quedó registrado el pago, etcétera, porque a veces se han presentado situaciones de ese tipo, es mejor tener el soporte. Esta es la forma de inscribirse a los cursos de la Universidad de La Sabana. Si tienen cualquier otra duda, pueden escribir a los correos que aparecen en la parte inferior de la pantalla de Cursos Libres, Bienestar Universitario. Para el caso de deportes, pueden escribir al coordinador jorge.ruge Para el caso de cultura, a magdaveje.unisabana o también a nuestra secretaria. Muchas gracias.